Ustedes saben la innumerable cantidad de ataques que han sufrido los choferes de colectivos y que vienen sufriendo desde hace mucho tiempo. Han tomado medidas de fuerza entre los ataques, por supuesto, con resultado fatal en algunos casos. Han matado trabajadores para sacarle un celular, una bicetera, dos manos. A muchos que no han matado les han dejado heridas importantes en la cabeza, por culatazos. Y en otros casos, hace un tiempo, directamente le han cortado los dedos, uno o dos dedos. A ese nivel de horror, de espanto, de películas de ciencia ficción. Ayer se tomó una media de fuerza, un paro durante algunas horas, por tres ataques terribles en distintos puntos del conurbano. Algunas líneas funcionaron. Entre esas líneas que funcionaron, por ejemplo, las 57. Ayer, en el medio de este despelote, con toda la bronca de los choferes, con la bronca de los usuarios, que no encontraban un montón de líneas. Ayer por la tarde, tres ataques a la línea 57. Y esta madrugada, otros ataques a otras líneas. Ayer me tocó ir, por ejemplo, a la 161. La 161 tiene un recorrido bastante interesante. Y en un determinado momento pasa por el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache. Con toda la historia de Fuerte Apache. Ustedes recuerdan un lugar que hace algunos años atrás era impenetrable. En algún momento mandaron a la gendarmería. La gendarmería se hizo fuerte allí. Se acabó la joda. Vamos a decirlo en lenguaje antiguo español. Se acabó. En ese barrio, ojo con las discriminaciones absurdas y sobre todo injustas. Vive muchísima gente, muchísima gente de laburo honesta, que trata de construir un futuro para sus hijos. Conozco muchos casos, muchos casos. Muchas familias, mucha gente que vive ahí porque, bueno, el presupuesto le da para vivir ahí. Pero también viven delincuentes. Que a la hora de que llega la gendarmería o se pone fuerte la policía, se rasgan más para otro lado. Pero en un momento se fue la gendarmería. La sacaron por otras cuestiones y volvieron los delincuentes. Y ahora, otra vez, esa zona vuelve a ser una zona imposible. ¿Qué decidieron los muchachos de la 161? No entramos más al barrio. Desde entrar al barrio, vamos a rodear el barrio. No entramos más. Ustedes dirán, bueno, es una medida inteligente por parte de los choferes. ¿Les garantiza seguridad? No. Porque el choreo de adentro del barrio te lo pueden hacer a 10 cuadras y es lo mismo. Y el problema pasa por la gente del barrio que se toma el colectivo en un determinado lugar. Llega a Liniers, ponésle, haciendo otras combinaciones y tomás el colectivo para llegar al barrio. Y ahora, en vez de dejarte a una cuadra de tu edificio, te deja a 6-7. ¿Qué vas a decir? Bueno, caminarán 6-7 cuadras. Bueno, sí, caminá vos 6-7 cuadras por esa zona donde la inseguridad reina a cada paso. Sos mujer, venís de trabajar, se hace tarde y tenés que caminar 6-7 cuadras. Una cosa es que te dejen la esquina de tu casa y vos rápidamente hacés una corridita, abrís la puerta del edificio y subís. Y otra cosa es caminar 6-7 cuadras por ahí. ¿La culpa la tienen los choferes? No. ¿La culpa la tienen la gente? Menos. ¿Quién tiene la culpa? Vos dirás, bueno, los choferes toman esta medida, pero inteligentemente el Ministerio de Seguridad, Bernie, hola, ¿cómo andás, Bernie? ¿Bien? ¿Te duelen todavía los golpes que te dieron el otro día? Jodido, ¿eh? Los golpes que te dieron, sí, la verdad que sí. Una barbaridad, sí, la verdad que sí. Digo, inteligentemente, ante esta realidad, bueno, va a poner personal, efectivos, que acompañe a la gente en ese recorrido. No, no hay nadie. No hay nadie. Y la policía, no, no entra. O sea, que es jodido. Le tiran piedra, hay gente que dispara de ahí, entonces no. No entran. ¿Y la gente? Y qué sé yo, la gente. Esa es la respuesta. Así estamos. Así estamos. A veces siento, cuando arranco el programa y les cuento estas historias, que les estoy contando ciencia ficción, que les estoy contando el argumento de una película. ¿No? Ustedes no sienten lo mismo. Yo siento eso. Pero todo esto que les cuento, yo lo vivo. Ayer estuve con la gente, viajé en el 161, me subió la gente, me paré en la parada donde ya no entran más. Bajé con la gente, caminé, estuve con ellos, estuve con los choferes, estuve con ellos. Y digo, mirá cómo estamos. Y ¿sabes cuál es la respuesta? Estamos en internas. Internas. De un lado o del otro. Ellos están en internas. Mientras esto le pasa a la gente y te pasa a vos, ellos están en internas. ¿Qué sé yo? No sé.